Miren, vamos a hablar del tema de menudo, porque vos, bueno, obviamente viviendo en Miami, por ahí teníamos muchos menudos dando vuelta, pero esta cosa de los niños cantando, ¿vos lo aconsejás que se metan en una boy band? ¿Es delicado? ¿Has visto algo que quisieras recomendar algo a las madres? No sé. Pues mira, yo creo que antes que no habían tantas regulaciones como hoy en día, era factible de pronto que tuvieran niños, pero hoy en día la parte contractual, la parte de leyes de gobierno, hay mucha veeduría, si de pronto hay un manager que pone la manito donde no va o tiene malas intenciones, existen los teléfonos, todo hoy en día es denunciable, entonces hacer como que bandas de chicos es más complicado, está el fenómeno de la mamá manager que molesta por todo, a veces niños que los obligan a hacer eso. Son la misma madre, los mismos padres. Mira, yo te voy a invitar a lo siguiente, Javi, si me permites voy a cambiar el rundown. Bueno, ¿por qué? Porque él creo que nos va a poder aportar, si a este punto, digo, tú tienes hijos, a favor de los hijos y como una persona importante en la industria que sin lugar a duda los conoces y sabes lo que está sucediendo, te vamos a presentar una nota a ti y a las comadritas, mi querido Javier, donde ustedes se van a dar cuenta cómo hace ya 32 años los chicos de menudo, que estaban en ese momento, van con el fotógrafo y les dicen, Edgardo nos hace esto, esto y esto. Y este señor, periodista... Bolívar Arellano. Elisa, pero además este hombre tenía la tienda en Nueva York de menudo manía. O sea, él se hacía rico vendiendo las tijeras, las banderitas de menudo y decidió arruinar su propio negocio. ¿Por qué? Porque como adulto responsable dijo, ¿saben qué? Esto es una atrocidad. Yo mismo voy a quitar mi negocio, aunque yo estoy ganando un dinero. ¿En Nueva York? Una tienda más exitosa del mundo. Claro, no era la tienda nada más él, también de Edgardo Díaz. Y decide llevar este asunto hace 32 años a denunciarlo. ¿Sabes qué le pasó a este periodista? ¿En Puerto Rico? Lo metieron a la cárcel. Lo hemos estado contactando porque ahora todo lo que él dijo e hizo fue de las pocas personas valientes en la isla. Este es el informe. Cuando menudo visitó Nueva York por primera vez en 1983, Bolívar Arellano se convirtió en su fotógrafo oficial, sin imaginar que eso sería el inicio de un gran negocio que duró nueve años. La tienda Menuditis Souvenirs, un lugar con venta exclusiva de artículos relacionados con la banda. Cuando Sergio Blas y Rubén Gómez fueron detenidos en el aeropuerto de Miami por posesión de hojitas verdes, Bolívar sospechó que algo detrás de la boy band estaba muy mal. Fue por ello que decidió organizar una reunión y fue ahí donde los mismos menudo le revelaron los nombres de los integrantes que habían sufrido actos terriblemente depravados por Edgardo Díaz, cuando se enteró de las aberraciones a las que eran sometidos los chicos. Decidió cerrar su tienda. En 1991, el fotógrafo Bolívar fue invitado al programa puertorriqueño de Carmen Jovet. Ahí denunció lo que los cantantes estaban viviendo dentro del grupo por su manager depredador. Estando ahí, llegó la policía para llevarlo arrestado por estar hablando mal de la empresa de Menudo. Tiempo después, fue condenado por difamación en una corte de Puerto Rico. A más de tres décadas de aquella denuncia, Bolívar Arellano ha vuelto a contar su versión en pantalla y ahora en sus redes ha publicado lo siguiente. Quizás recuerden que hace 32 años, en 1991, yo expuse mi investigación periodística de varios menudos y exmenudos que sufrieron cosas horribles dentro de la administración de Menudo. Aquella vez, con la complicidad de la justicia corrupta de Puerto Rico, me acusaron de difamación y fui arrestado porque supuestamente yo no era periodista. En aquel tiempo, la empresa de Menudo tenía un poder increíble en el gobierno y en la prensa. Casi nadie me creyó. Pero ahora, 32 años después, sale a relucir lo que me dijeron los Menudos, que habían sufrido tocamientos. Tanto yo como mi familia adoramos a todos los integrantes de Menudo y sus familias quienes me invitaron a fotografiarles en sus casas privadas. Al descubrir que Menudo, compuesto por varios niños menores de edad, habían sufrido tocamientos por su creador Edgardo Díaz y el abogado Orlando López, decidido enunciarlos públicamente. La historia que ha salido sobre lo que denuncié fue cierta. Miren, a veces nosotros denunciamos cosas en este programa y tenemos que esperar a veces un año, dos años con Berumen, porque en México las bandas también, Magneto, Cairo, todas esas tenían también un molestador. O sea, ¿qué pasa con nuestra industria latina, con estos tipos? Bolívar Arellano era el que vendía los productos de Menudo en Nueva York y se hacía rico con eso, pero prefirió arruinar su tienda para no ser encubridor de este señor Edgardo Díaz y al final Edgardo tenía tanto poder. Hasta con la policía de Puerto Rico y eso vamos a investigar. ¿Quién es ese? ¿Por qué protegían a Menudo? ¿Disfrutaban de los menudos? Claro, en ese tiempo en la industria, obviamente, si mucha gente que no estaba o que no está en la industria supo de todos esos rumores, tú como un productor con los más famosos, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué era lo que tú llegaste a escuchar? Pues mira, vienen y van los rumores, pero el asunto es que también como hay mucho poder detrás, tratan de acallarlo, entonces ponen el beneficio de la duda, dando sus versiones. Entonces, yo siempre estoy del lado del artista, siempre estoy del lado del artista. Y yo creo que es muy triste que eso haya pasado porque frustra a las personas. Y yo creo que a veces, mira que los mismos Jackson 5, su padre, yo como que parece que el componente para poder tener un tipo de formato de eso es tener una persona que abusa de alguna forma. No quiero decir que es el requisito y que siempre haya pasado, pero me parece terrible y siempre es muy duro sobre todo con niños que pasen por esto porque les cambian su vida y es un tipo de abuso que ellos mismos lo están manifestando y ¿cuántos años tuvieron que pasar para que ellos lo dijeran? Claro, ¿llegaste tú a tener alguna colaboración profesional con alguno de los chicos de menudo? Bueno, yo trabajé con Ricky Martin y he cantado mis canciones. ¿Qué canción ha cantado tuya? Jamás y si ya no estás aquí. Y Ricky Martin jamás va a hablar. Ricky Martin jamás va a hablar. Ricky Martin en algún momento tú sentiste o él te comentó algo al respecto porque la gente está muy indignada independientemente del caso que ahora tiene en Puerto Rico donde su propio sobrino le está denunciando que supuesta y alegadamente según lo que dice en la corte a los 11 años cuando estaba él haciendo Evita en Nueva York se propasó con él. ¿En algún momento Ricky te comentó algo? ¿Tú viste que él tuviera un romance con algún chiquito? Pues Ricky es tan... Yo una de las cosas que siento hacia Ricky es mucha admiración. Y él es muy hermético y bueno, también tuve la fortuna de trabajar con él hace muchos años, como 10 años, entonces no, realmente no. Era otra historia. Era otra historia y pues él siempre ha sido uno de los artistas que yo admiro por su consistencia y por su caballerosidad y lo que está pasando pues tiene que investigarse. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.